Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Pérez de Desperta Ferro Ediciones. Hola, soy Mateo Velarde y pausa mis viajes. Y estamos hablando de Justo antes de Cristo, la serie de romanos que acaba de estrenar de Movistar Plus. Y queríamos comentar algunos aspectos que nos han llamado la atención sobre el reflejo de la sociedad romana de la Baja República, la transaccional imperio, que no están mal reflejados del todo en Justo antes de Cristo, ¿verdad Mateo? No, hemos analizado un poco la serie, hemos visto algunos aspectos muy positivos. Más que nada para darnos ideas y algunos guiños sobre lo que es la mentalidad del mundo romano, sobre todo. Y ahora queremos analizar un poco el tema de la sociedad, sobre todo las varias categorías de personajes, por ejemplo el esclavo, ¿no? Estamos hablando de esto, los esclavos que se reflejan en algún diálogo que hay en la serie en el cual se dice que el esclavo en Roma siempre tiene la posibilidad de subir escaleras sociales. Y esto es bien que les va a dar para ciertos tipos de esclavos, no para todos los esclavos. Claro, algunos esclavos se podían convertir en libertos, pero había mucha diferencia entre un esclavo doméstico, en una domus rica, un pedagogo, por ejemplo, que entre la mayor parte de los esclavos que vivían en condiciones penosas trabajando en minas o en latifundios, en millá, en explotaciones agrícolas, ¿no? Los esclavos que se revelaron, por ejemplo, con Espartaco no se revelaron porque estuvieran bien o porque pensaban que tenían aspiraciones sociales, se revelaban porque tenían una vida realmente terrible, ¿no? Sí, pero bueno, Agastocles, el esclavo de Manio, que el nombre sería, el nombre griego por esto sería Agastocles, como en tirano de Sicilia, pero bueno, él tiene una relación muy estrecha con Manio y algunas de estas relaciones pudieron existir, no, evidentemente no con la franqueza ni con la familiaridad que aparecen aquí, porque un esclavo para un romano era un instrumento con voz, como decía Barrón, ¿no? Sí, la misión tenía un poco el externo de los esclavos como animales, así que todos, como todas. Alguienes involuntadas, sí, sí. Eso realmente sí que chirría un poco, pero bueno, no deja de ser, al final, Plauto lo hablamos antes en el anterior vídeo, Plauto también lo recoge, está el esclavo entrometido, al final un esclavo que vivía en la escena en las familias, formaba parte de la familia del dueño y a menudo sí que desarrollaban este tipo de relaciones. Sí, sí, sí. Tenemos que pensar en un mundo humano mucho más variado y complejo de lo que podemos imaginar, ¿no? Con lo cual, describirlo con solo algunos elementos es muy complicado. Sí, en este sentido también nos ha llamado la atención el papel que juegan las mujeres, ¿no? El papel que juega la hija de Neo Valerio y su nieta. Sí, está lograda un poco la imagen de la mujer donde que es, tiene cierto poder, por así decirlo, privado, ¿no? No digo manipulación, pero en la gestión sobre ciertas situaciones, pero nunca de forma pública, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, además, eso está bien hecho, claro, porque ellas, por ejemplo, deciden hasta la táctica para la batalla, pero lo tienen que hacer en la tienda del general, y no puede enterarse el resto del Estado Mayor, o sea, ellas manejan los hilos, pero en la sombra, ¿no? Recuerda un poco a una Lidia de Robert Grace, ¿no? A la Lidia de Augusto, o luego a una Agrippina, ¿no? Sí, exactamente. Otro aspecto que nos ha parecido curioso, y que refleja bien el papel de la Baja República, y en el que las mujeres tienen mucho que decir en la serie, es el tema de las conspiraciones y los asesinatos políticos, ¿no? Que eran, fueron unas décadas tremendamente turbulentas, ¿no? Sí, yo diría todo el siglo I, hasta casi, bueno, hasta la época de Augusto y Montrara, quiero decir, es una época terrible y de constante caráctería, casi. Empezamos con, yo diría, empezamos con los brazos. Sí, en el 133, ya hemos estado. Y llegamos hasta el 27, el 26, el 26, el 12. Entonces, esto ha quemado mucho en la sociedad romana, y se vive de una forma, en un punto de vista político, pero también personal, de una forma constantemente peligrosa, ¿no? Sí, y esto está reflejado en Horacio, en las Écodas, que habla de años de hierro, ¿no? Por ejemplo, y en la serie, por ejemplo, se refleja ese miedo también, ese miedo a las proscripciones que había llevado a Pablo Augusto, ¿no? En el asesinato de rivales políticos, en Marco Antonio, y se refleja ese miedo también, oye, escribe la carta a Augusto para... Sí, claro. O incluso en el último capítulo, cuando asesinan a Cornelio Pizón, al general este que Augusto ha mandado, pero tratan de maquillarlo, refleja un poco, de alguna manera, sí que refleja ese ambiente tan sangriento de la Baja República. Exacto, y que se convirtió a luego, de una única forma, la única salida de la Augusto es luego convertirla en lo que los historiadores llamamos increíble. Hay un poder unipersonal. Y también otro aspecto... Disfrazándolo, perdona, tal como se disfraza el asesinato en la serie, así Augusto disfraza la llegada del poder unipersonal, como decías tú, del imperio, lo disfraza de la restauración de la república. Claro, los romanos eran totalmente aversos al cambio, el progreso no es un concepto que exista en el mundo romano. Las cosas cambiaban, pero los ropajes tenían que seguir siendo los mismos, ¿no? Lo curioso también, un aspecto de la Baja República que está también bien reflejado es el poder que tienen los soldados y que tiene lo militar, ¿no? Hay casi hasta algunos conatos de motín en la serie y esto pasa durante la guerra civil. Por ejemplo, a César también, en algún momento dado, también se les revelan soldados que llevan mucho tiempo militando bajo las águilas. Y los soldados son conscientes de su poder, son conscientes de que el poder ya no está en el Senado y en las Asambleas de Roma. El poder está en los campamentos, la gente que tiene las espadas y que con su poder militar puede alzar a su general. Y esto de alguna manera sí que se ve también en la serie, esa importancia del ejército, las legiones para conseguir el poder político. Nada, os agradecemos de la atención y... Sí, esperemos que disfrutéis de la serie, como nosotros hemos disfrutado. Y si alguna de vosotros nota alguna cosa que no... En nuestra especie de set final, más fácil, lo que hemos recreado aquí, alguna cosa que no pega con la época romana, pues no se lo puede realizar. Nosotros hemos intentado poner todas esas cosas de época romana, réplicas de época romana. A ver si encontráis si hay algo... A lo mejor no se me ha equivocado en nada. A ver si hay que encontráis en este set algo anacrónico, además de Mateo y yo, que somos bastante anacrónicos. Bueno, y si ponemos caso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.